Desde Madrid, en la manifestación, si nos movemos, cambiamos todo. Si nos movemos, lo cambiamos todo. Si se puede, pero no quieren. Numerosos colectivos, más de 140, están marchando desde Atocha, en Madrid, bajo el lema... ...si nos movemos, cambiamos todo, caminando hacia el 24-27 de octubre, días en los que han tenido lugar... ...movilizaciones del 24 en diferentes ciudades españolas y hoy 27 aquí en Madrid... ...para distribuir la riqueza, conquistar derechos, recuperar el planeta y por una vida digna. ¿Qué pasa? Llevemos también a personas de Murcia, Ana Jiménez, encabezando la pancarta... ...que hay gente también con la bandera, no al muro en Murcia, la camiseta a su terramiento ya... ...y colectivos como Dayoflautas, María Verde, ecologistas en acción... ...jóvenes pensionistas, insisto, más de 140 colectivos se han unido para esta gran manifestación... ...hoy 27 de octubre por las calles de Madrid. Ahora después nos adentraremos en la manifestación y preguntaremos a todas estas personas que... ...que hoy han decidido marchar, moverse y no permanecer quietas... ...ante la situación que está viviendo este país, España. Al finalizar esta retransmisión, como los últimos 410 días... ...retramitiremos desde Murcia... ...el cuadrigentésimo primer día consecutivo de protestas... ...es decir, 411 días seguidos de protestas en Murcia, ¿eh? 411. Eso será después de esta manifestación en Murcia. Ahora estamos en Madrid. Impresionante la cantidad de gente que está teniendo el lugar en estas calles. ¡Luchar, crear un poder popular! ¡Luchar, crear un poder popular! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡La lucha será feminista o no será! ¡La lucha será feminista o no será! ¡La lucha será feminista o no será! ¡Luchando, creando poder popular! ¡Únete, yo nos pides! ¡Únete, yo nos pides! ¡Únete, yo nos pides! ¡Únete, únete! Vamos a preguntar aquí, Meme, una cara que no suena. Vamos a comenzar contigo. Madre mía, Meme, esto me está reventando el cuerpo entero, ¿sabes? ¿Qué haces aquí, Meme? ¿Qué haces aquí? También tú, ¿qué haces aquí? Pues igual que tú, Cecilio, igual que tú, luchando por una vida digna, por la dignidad de las personas, por el poder popular, porque hay que moverse, porque si nos movemos, cambiamos todo. En Murcia, en Madrid, ¿y dónde haga falta? Toda España se ha levantado, toda España se ha levantado, señores. Esa es la gente de la calle, sin banderas y sin colores. Gracias, Meme. Bien, aquí tenemos también a Ana Jiménez. Vamos a ver, vamos a ir primero por caras conocidas. ¡Ana! Madre mía, tú también aquí, en Murcia y en Madrid. En todos sitios, a poner nuestro granico de arena, lo que podemos hacer. Siempre luchando por las cosas justas. Y apoyando toda la causa que sea justa. Me tendrán ahí, sea aquí o sea donde sea. Buenas, ¿tu nombre? Hola, soy Sara. Sara, ¿y de qué colectivo estás representando hoy aquí? Estoy representando a los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha, especialmente a los docentes. Los servicios públicos no se venden, se defienden. Y aquí estamos, muy orgullosos, para defender a muerte todos los servicios públicos de nuestra región y de toda España. ¿Qué es lo que está sucediendo allí, que estáis en pie? Sufrimos unos gravísimos recortes en la función pública y especialmente en el colectivo docente, bueno, de la educación pública. Y con la administración cospedal, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y con Marcial Marín, de consejero, que todavía no han sido revertidos. Así que, bueno, pues seguimos en la lucha, porque lo que no le consentimos a Cospedal, no se lo vamos a consentir a Paje. Y aquí seguimos, luchando por una educación pública de calidad, laica y, bueno, pues sin recortes. Muy bien, muchas gracias. La lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. ¿Eh? La lucha sigue, cueste lo que cueste. Sí, 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 claro. De ahí cuesta, para que lo distribuyas, ¿vale? Dos o tres. ¿Eh? Eh, que se ha que ir allí, vamos, eh. Vamos. Apoyando diferentes causas. Y aquí muchísimos colectivos. Buah, tremendo. Esto hay que sumar que aquí algunas personas llevamos cuatrocientos y pico días seguidos a la calle, ¿eh? Y el cansancio se nota. Pero aún así, hay que retransmitir las luchas sociales, porque la gente sí que lucha, ¿eh? Nos quieren convencer de que la gente no lucha, pero eso es absolutamente falso. La gente sí que lucha. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, nos podemos! ¡Lo cambiamos todos! ¡Sí, nos podemos! ¡Lo cambiamos todos! ¿Cómo que no? ¿Quién? ¿Quién habla? ¡Lo cambiamos todos! ¿Ellas? ¡Sí, nos podemos! Bueno, aunque, aunque, no. Aquí, venga, alguna que hable. Venga, a ver, ¿de qué colectivo eres y tu nombre? Yo soy, me llamo yo, Boeta, y soy de la marea cultural, mareaca. Ajá, ¿y qué estás reivindicando hoy aquí? Bueno, estamos aquí, ahora estoy en la cabecera de mujeres, porque queremos, sobre todo, un mundo y un planeta limpio de violencias machistas y de patriarcado. De fracking, de gas, de abusos y de austericidio contra la gente decente. Eso es lo que queremos. Y por eso estamos aquí, por eso y por más cosas, por la dignidad del ser humano. ¡Eso es! Vale. ¿Y has dicho que eres de marea? Marea, marea cultural, porque la cultura... ¿Aquí de Madrid? La cultura también es un derecho, y el resto, silencio, contra la ley Mordaza. Muy bien, gracias. A ver, aquí hay que dar voz a la gente, ¿no? Digo yo, la gente que escuche a la gente. Claro, ¿de dónde sois? De Murcia. Ah, estupendo, encantada. Estamos retransmitiendo ya allí en Murcia 410 días seguido a la calle. ¿Sabes? Tengo la espalda, tengo el cuerpo, estoy reventadísimo. Y aquí que estamos, ¿sabes? Aquí que estamos, para apoyar. ¿Sabes? Pues nada, bienvenidos. Estamos con Murcia. Nos seguimos, estamos con Murcia. Madrid con Murcia. Carmen, ¿de qué colectivo estás aquí? Carmen Esbride, coordinadora estatal de Mareas Blancas. ¿Qué está reivindicando hoy aquí, este 27 de octubre? La recuperación en concreto de la sanidad pública universal, 100%, pero sobre todo la recuperación de todos los derechos que deben estar garantizados por los servicios públicos y por los gobiernos. Y cada vez vamos a peor. Queremos ser los testigos y los protagonistas preferentes en la gestión de las políticas. Las políticas están hechas para las personas, no para los bancos. Y eso es lo que estamos reivindicando. Dignidad, recuperación de derechos, recuperación del planeta, recuperación de todo lo que nos han estado destrozando. Y no tenemos miedo, por supuesto, ya nos ves, ninguno. La ley de Mordaza tiene que tirarse abajo. Es totalmente anticuada y represiva. Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Aquí, ya veis, diferentes colectivos y muchísimas causas por las que hay que luchar en este país. Estamos peor que hace siete años en el 15M y hay que salir a la calle. Insisto, Murcia lleva 411 días en la calle. Hoy, Madrid, miles de personas se han echado, se están echando a la calle. Aquí lo puedes ver. Por si me... ¿Vale? Sí, usuarios. Sí. Puedes mandarle saludos a Teresa. Sí, un saludo a Teresa Matete. Bueno, que estés bien y un abrazo. Gracias. Bueno, aquí también saludos para usuarios. Para escuelas y hospitales. De Sanidad en Murcia. Vamos a seguir entrevistando a gente que está aquí en esta cabecera. Luego, posteriormente, nos vamos a adentrar en... En la manifestación, ¿eh? Esto... Vamos a ver, por aquí. ¿Quién de vosotros se habla por aquí? ¿Tú? ¿Tu nombre? Me llamo Lola. ¿A qué colectivo...? De Mareas por la Educación Pública. Ajá. Sí. ¿Y qué estás reivindicando aquí hoy? Yo estoy reivindicando por la Educación Pública y estoy reivindicando que somos muchas y muchos, no solo de la educación, que estamos afectados por estos recortes y por estar en una situación de precariedad que afecta a la gente que está más sin defensa, ¿no? Y por eso yo creo que estamos aquí de muchos colectivos, no solo de educación, porque creemos que solo si nos unimos y todas juntas trabajamos, así podremos conseguir cambiar esto, ¿no? ¿Y qué mensaje le quieres transmitir a la población que todavía no se moviliza? Pues creo que si somos nosotras y nosotros quienes nos movemos, somos quienes vamos a cambiar el mundo, porque el mundo no se cambia, sino somos capaces todas de ponernos en movimiento. Y es así como lo vamos a lograr. ¿Ha dicho tu nombre? ¿Ha dicho tu nombre? Soy Lola Ruiz de Mareas por la Educación Pública. Muy bien, pues Lola de Mareas por la Educación Pública en Madrid Estatal. Genial. Mira, estamos en directo por todo esto, por ahí, ¿vale? Venga. ¡Ay, qué bien! Me encanta que me llame la gente, porque queremos dar fuego a la gente. No aquí hemos venido de Murcia a pasar frío aquí para nada. Ahí, dime. ¿Qué plataforma representamos? Sí, ¿y qué estáis reivindicando aquí hoy? Empezando por todo, por la lucha del pueblo, por toda la lucha general, de la educación, de la sanidad, de las pensiones y todo. Yo soy de la plataforma en contra de los crímenes del franquismo. ¿De? En contra de los crímenes del franquismo, de la plataforma de la impunidad, en contra de los crímenes del franquismo, donde estamos reivindicando una ley de víctimas del franquismo, ¿vale? Porque después de 80 años y de 40, entre comillas, ¿vale? Pedimos que le devuelvan la dignidad a todos los que quitaron, fusilaron y a todos los que encartelaron y sufrieron la guerra, la posguerra y todo el hambre que se pasó. Queremos que se reivindique, que se reconozca y se condene el régimen franquista, que fue un golpe de Estado a un gobierno legal, que eso no lo quieren reconocer y está. Y lo estamos reivindicando. Llevamos ocho años en son. Lo hemos llevado al tribunal de Argentina. Y estamos ahí luchando por una dignidad y por una ley de víctimas del franquismo y por una abolición de todos los jueces sumarísimos, ¿vale? Entonces, ahí estamos batallando y estamos ahora en campaña haciendo movilizaciones para que a Franco no lo entierren en Almudena, que lo lleven los familiares donde quieran, porque es indigno que la Iglesia en este país ampare a un genocidio, a un asesino criminal, bestial en este país. No lo quieren reconocer y ahí está. Y la historia, en algún momento los tienen que juzgar y se tiene que clarificar la verdad. Porque todos los que fusilaron defendieron un gobierno legal, constituido legalmente, ¿vale? Y es lo que estamos pidiendo y estoy, aparte de que estoy a favor de toda la lucha del pueblo, de la clase trabajadora y de los derechos sociales, que no lo merecemos el pueblo. ¿Vale, cariño? Muy bien. Pues. Bueno, no será feminista, no será. En el movimiento también, de moralista, más sí, lo sé, lo sé, también. Y en Alicante también y en muchos sitios, pues aquí también. Yo estoy, aparte, vengo representación de la plataforma Encontra de la Ventura. ¿Tu nombre cuál es? Teresa Bielsa Martínez. Pues, Teresa, muchas gracias, ¿eh? Vale, cariño. Vale. Me da gusto ver que la gente quiere contarnos la realidad, porque la realidad debe ser la gente que se la cuenta la gente. Exacto, exacto. Mira, es vergüenza, es vergüenza que varios estudiantes que hacen tesis, que hacen tesis, que vayan a preguntarnos a las personas mayores por lo que pasó, es triste, ¿no? Es triste, ¿por qué ocultan tantas cosas? ¿Por qué tienen tanta vergüenza? Vergüenza porque no la tienen, pero tienen remordimientos, tampoco remordimientos, son tan indignos que no quieren reconocer lo malo que pasó. Vale, eso. Vale, Teresa, pues mira, esto se está en directo aquí, ¿vale? Y ya queda grabado, ¿vale? Venga. Bueno, pues... Y continuamos en Madrid, en esta manifestación, si nos movemos, cambiamos todo, para distribuir la riqueza, conquistar el derecho, recuperar el planeta, en definitiva, por una vida digna. Vamos a ver el paso de las diferentes cabeceras. Y aquí la plataforma unitaria estatal. Trabajadores de servicios de atención domiciliaria. ¡A ver, Concha, que todos me dicen Concha, Concha! A ver, ¿qué plataforma está representando aquí? La plataforma estatal de ayuda a domicilio, pero están también la plataforma de Elsa de Andalucía, la plataforma de Elsa de Asturias y la plataforma de Elsa de Cataluña. ¿Y qué estáis reivindicando este 27 de octubre en esta manifestación? Dejar de ser un colectivo de mujeres y precarios, que se nos reconozcan enfermedades profesionales y que tener mejoras salariales y laborales y, por supuesto, que el SAD, que es un servicio público y de calidad, sea un servicio gestionado desde lo público, no desde lo privado. ¿Y qué mensaje quieres transmitir a la gente para que tome conciencia de vuestra lucha? Pues que los auxilios de ayuda a domicilio es un sector imprescindible, esencial y asistencial, porque todos alguna vez seremos dependientes. La ayuda a domicilio y la dependencia hay que cuidarla, porque en algún momento todos lo vamos a necesitar. Así es, todas las personas somos dependientes de algún grado y en algún momento lo seremos en mucho más. Eso es, algún día todos seremos dependientes. Muy bien, pues gracias. Mira, esto... Te dejo esto para que lo repartas, esto es donde se ve en directo, ¿vale? Pues aquí tenemos la plataforma unitaria estatal de... Trabajadores y trabajadoras de servicio de atención domiciliaria, León, Murcia, Madrid, Cantabria, Tenerife, Andalucía, Asturias, Saragón, Cataluña. Dignidad salarial y profesional, gestión pública, no a la disposición 27 del Gobierno del Partido Popular. Si quieres hacer captura de pantalla, botón bajar volumen y sin soltar, clic en el botón inicio en la mayor parte de dispositivos Android. Y si no, puedes buscar en tu teléfono, puedes buscar en internet el modelo de tu teléfono y capturar pantalla. Insisto, más de 140 colectivos se están juntando en Madrid, hoy, 27 de octubre. Con diversas luchas, pero que en todas están la relación de una vida digna y en contra de la precariedad. Porque la precariedad nos afecta a todas las personas, indistintamente de que seamos usuarios, empleados, trabajadores. Los políticos caminan para atrás, los políticos caminan para atrás, caminan para atrás. ¡Felicidades! 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 ¡ Jóvenes pensionistas por enfermedad y la coordinadora estatal de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿A qué colectivo representas y tu nombre? Bueno, soy María Ángeles Poveda, que soy portavoz aquí en Madrid de jóvenes pensionistas. ¿Qué está reivindicando esta tarde aquí? Pues que los enfermos crónicos y con enfermedad degenerativa consigan unas pensiones dignas y una sanidad pública y universal. Habitualmente se asocia pensionistas a personas mayores y estamos acostumbrados a convivir con personas que son jóvenes y que también son pensionistas. ¿Qué mensaje tiene para las personas que sigue asociando pensionistas a personas mayores? Bueno, los pensionistas son también los pensionistas por orfandad, por viudedad y muchos enfermos crónicos que están en el trámite de conseguir esta pensión, que es muy difícil, que es un camino muy largo y que somos casi un millón de personas en España. Desde aquí te están mandando abrazos. José Antonio, gracias María Ángeles, jóvenes pensionistas por enfermedad contra la precariedad y la invisibilización. Aquí tenemos Marea Pensionista de Cataluña. Muy buena tarde. Buena tarde. Bueno, yo hablo en castellano. También, sí. No hay problema. No hay problema. Yo hablo una mica catalana, pero sobre todo en castellano, sí. También mejor. ¿Cómo te llamas? Yo José, José Ruiz. José Ruiz. ¿Qué te trae esta tarde aquí a Madrid? Hombre, pues me trae la lucha por el sistema público de pensiones, porque las pensiones se las están echando abajo y las pensiones, las personas que vienen detrás de nosotros se quedarán sin cobrar o con unas pensiones mínimas. Hay que luchar para que el sistema público de pensiones siga adelante y todo el mundo pueda vivir con lo que ha trabajado, con lo que ha pagado la Seguridad Social. Esto es un robo. Esto es una vergüenza. Este país no tiene solución por ninguna parte. Por la sanidad, por la enseñanza, por la dependencia. Esto es lo que jamás creímos que podía pasar. Muy bien. ¿Qué mensaje tienes para la gente que todavía no se moviliza? Pues que recapaciten, que sepan que el día de mañana se van a encontrar con unas pensiones o con una enseñanza o con una sanidad que no les va a cubrir sus necesidades y van a estar en la miseria. Hay que pelear para que no haya miseria, para que no haya gente en las calles pidiendo, para que haya una sociedad más justa y no haya tantos ricos y cada día más pobres. Muy bien. José, muchas gracias por movilizarte y por luchar. ¿Hace falta persona luchadora? Sí, yo estoy en la lucha obrera y ahora en la lucha popular desde los años 70 y creo que hasta cuando muera estaré en la lucha, en la pelea, en contra de las injusticias sociales que se están dando en este país. Muy bien, José. Mira, estamos en directo aquí y luego queda grabado. ¿Vale? Pues aquí estamos con la coordinadora de pensiones, de pensionistas en defensa del sistema público de pensiones. Acabamos de hablar también con José Ruiz de La Marea Pensionista. Vamos a ver. Que no se ha sorprendido. El día 7, todos al Congreso a las 10 de la mañana. A ver si somos papás de lo que haga el Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? Andrés Mora. ¿Y de qué colectivo vienes? Yayo Flautas de Murcia y coordinadora de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones. ¿Y qué estáis reivindicando aquí hoy? Pues estamos reivindicando unas pensiones dignas. Sí, y nada, pues estamos aquí con otros colectivos reivindicando y en contra de la precariedad. Y estamos aquí, parece ser que no hemos juntado un buen número de personas. Todos precarios y todos reivindicando. Y también entre estos colectivos se encuentran los pensionistas. Buenas tardes. Hola. A ver, ¿tú no? Ramón. ¿Y a qué colectivo estáis representando? A la coordinadora de Madrid. En defensa del sistema público de pensiones. ¿Y a qué estáis reivindicando esta tarde aquí? Esta tarde lo de siempre, lo de siempre. Que se respeten las... 1.300 euros de pensión. Y sobre todo que se investigue dónde se ha ido el dinero de las pensiones, principalmente. Presidente, luchando para el futuro y el presente. ¿Numerosa la representación de los pensionistas en esta manifestación? Es muy numerosa y está muy bien porque hemos venido de todos los sitios de España. Ha venido gente de Cataluña con la marea pensionista, gente de Alicante, gente de Murcia, de Jumilla, de Lorca, de Cartagena. De Málaga, gente de todos los sitios de España, está muy... coño, ha sido aclarado ahí. Sí, ha venido... estamos... yo estoy contento de la participación del asunto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, aquí vemos la presencia tan inmensa de los pensionistas en lucha por unas pensiones dignas. Pensiones dignas, sí. No al Pacto de Toledo, con senadora estatal en defensa del sistema público de pensiones. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Así, y si, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. No, 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 no me graben. Así, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. Pensiones públicas, sí. Privadas, no. Públicas, sí. Privadas, no. Públicas, sí. No, 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 no. Bien, aquí... Privatización, no, no. Estamos dentro... Privatización. Estamos dentro de esta cabecera con los pensionistas en lucha por unas pensiones dignas. Un sistema público de pensiones. Vamos a ver. Esta manifestación impresionante, 27 de octubre en Madrid. Si nos movemos, cambiamos todo. Primero resto ahí. No, 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 no. No, 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 no. Aquí la marea pensionista de Badalona. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Venís de Badalona? De Badalona, sí, señor. ¿Y qué os trae aquí esta tarde? A ver, cuéntanos a toda la gente que nos está viendo en directo. Hombre, por supuesto, las pensiones, que es una cosa que tenemos que luchar por ellas, ¿no? Ya no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por los que vienen detrás. Que si no estamos en la lucha, desde luego no nos van a dar nada. También, como comenta el colectivo jóvenes pensionistas, cualquier persona puede ser pensionista de un día para otro, por ejemplo, por causa de enfermedad. Es decir, que estáis defendiendo las pensiones de hoy, de jóvenes, de mayores y de los jóvenes y de mayores de mañana. Por supuesto, la pensión de todos. Y una cosa importante, que el IPC sea real y, sobre todo, que sea por ley y que esté en la Constitución, para que no tengamos ninguna precariedad para poder vivir con dignidad. ¿Tu nombre? Manuel Mateo. Manuel, muchas gracias. ¿De Ries? Mira, yo te voy a decir... Dígui. Lo que vulgui, además de Mati, pero te voy a parlar en... ¿Qué problema con vulguis? Para los catalanes no me es una miqueta. Yo también, soy de Murcia. Con ese acento. Bueno, mira, nosotros no luchamos... Mira, hay un dicho que dice que no hay un ayer sin hoy y un hoy sin mañana. Por lo tanto, nosotros no estamos luchando por las pensiones de hoy. Nosotros ya las pagamos. Nosotros tenemos unas pensiones con unos derechos pagados y cotizados. Nosotros estamos luchando por las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nosotros estamos luchando, no estamos peleando. Nosotros estamos en la calle continuamente porque no hay voz que nos calle hasta que no consigamos que se anule lo del pacto de Toledo. Hasta que no consigamos que se anule todas las leyes antidemocráticas que han aprobado a estos cuatro políticos chorizos y nos tienen condenados al fracaso y al hundimiento de la economía nacional. Y hablo ya de nación de naciones. Y punto. En Boca, que en Boquita Serrano entran mojas, aunque entren otras cosas como rosca. Muy bien, ¿tu nombre? José Jiménez. José de la Marea Pensionista de Badalona. Por ejemplo. Muchas gracias también. Gracias. Mira, soy un ciudadano que retransmite las protestas sociales. En Murcia llevamos 410 días seguidos de protestas. Y ahí estamos todos los días. Te dejo una tarjeta para que la puedas difundir si quieres. ¿Vale? Sí, haces fotos y pasé muchos años en Barcelona viviendo en el meu barrio, San Andreu. Ah, San Andreu. San Andreu. Sí. Gracias. 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 Bien, pues aquí también tenemos a la Marea Pensionista, la colomense, quizás de Santa Coloma. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿De dónde sois? Somos de Barcelona, concretamente de Santa Coloma, de Gran Menet. ¿De Gran Menet? Ok. Gran Menet. ¿Gran Menet? Sí. En catalán, Gran Menet. Al lado de San Adrià. Exactamente. ¿Quién está aquí? Y del barrio de San Andreu. Exacto. Es el meu barrio, pero son murcianos. Ah, pues muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Unidos en la lucha, hermandad total. Pues, a ver, yo pasé allí muchos años y ahora decidme, ¿qué os ha traído aquí a Madrid desde Santa Coloma? ¿Tú te crees preguntar esto? La precariedad que estamos viviendo los pensionistas. ¿A dónde nos han marginado? ¿A dónde nos han llevado? Esto es intolerable, por lo tanto, oye, venimos de la lucha desde jóvenes y seguimos en la lucha todavía. Ya no por nosotros, sino también luchamos por ti. Porque además se puede ser también joven pensionista, de un día para otro, una enfermedad, por ejemplo, te puede hacer joven pensionista. Exactamente. O sea, que no solamente para nosotros, sino para vosotros. Yo estoy reivindicando también por ti. Muy bien, ¿tu nombre? Soy Carmen, Carmen Burgos. Carmen Burgos, pues... Oye, ¿esto qué es? Esto es un ciudadano bastante insensato que retransmite las protestas sociales. En Murcia llevamos 410 días seguidos a la calle, ¿lo sabías? Oye, sí que es cierto. Pues soy ese. Porque tenéis un problema muy fuerte. Es que es uno de los insensatos. Mira, aquí lo podéis compartir. Sí, el tema del AVE y del corredor del Mediterráneo. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. Pues es la misma clase de lucha. Es todo por mejorar la sociedad en todos los sentidos. Como tenemos gobiernos que solo piensan en el bien para ellos, jodiendo a los ciudadanos, si no nos movemos, pues lo poco que nos queda, acabarán quitándolos. Pues ya sabéis que yo, además, cualquier excusa es buena para visitar Barcelona, además Santa Coloma también me la conozco un poco. Así que, como haya que ir, me podéis decir, en el pez de los casos, os quedáis como estáis, que hay que no voy. Pero por preguntarme, vamos, yo me animo, ¿eh? Puedes ir porque es una tierra de paz, de orden y sensata, además, con una atención que acoge a todo el mundo, porque es una... Tierra de piedra. Exactamente. Nosotros los lunes, de 10 a 11, estamos en la plaza universidad todos los lunes, sin falta. O sea que nos puedes encontrar allí. Si es un día de estos, ¿eh? Estaría bien un lunes. Estás invitado cuando quieras pasar por ahí. ¿Vuestro nombre? ¿Es tu nombre? Agustín. El mío es Miguel Vázquez. Aurelio. José. Yo ya te lo he dicho. Venga, pues soy Carmen Burgos, de Santa Coloma de Cramenet, aunque yo nací en Aragón. Pero estoy adoptada en Cataluña. Y muy a gusto. Somos de donde hemos nacido, de donde estamos y una parte de donde iremos, que nunca se sabe dónde iremos. El ser humano nace por accidente en un lugar, pero luego se desarrolla, tú no veas, por donde tiene el pan, por donde tiene la formación. ¿Qué es esto? Una abrazada. Vale, muy fuerte. Gracias. Una abrazada. Ojalá pudiera oíros. Ojalá pudiera oíros. Venga. ¿Qué no sé? ¿El qué? Para oíros. ¿Para oíros? Oíros a vosotros. Escucharos. ¿Pero dónde? En la radio. ¿No me has dicho que no sois de la radio? Ah, sí. En la tarjeta lo tienes ahí. Ah, vale. Estamos ahora mismo en directo. Se está viendo en Periscope. Luego se podrá ver en YouTube. Se podrá ver en Facebook. Y todos los días. Todos los días estamos ahí. Pues hay a la lucha. A la lucha. 400. Que no nos quiten el pan de un zarpazo. ¿Sabes cómo tengo el cuerpo de los 400 y pico días seguido grabando? No, es que escucha... Algunos tienen que descansar, ¿eh? Y ha habido gente de Murcia que está retransmitiendo. La gente somos los medios. Es que escucha una cosa. Es que nosotros, los mayores, estamos en la calle apoyando ya no solamente las pensiones. Sino estamos reivindicando la marea blanca. O sea, la marea blanca. Los médicos, la salud, la sanidad. Y también la marea verde. Otra cosa igual que es la educación. Y no solamente esto. Que están las Kelly. Que son las olvidadas. Las invisibles. Son las esclavas del amor. ¿Vale? Y escucha una cosa. Más solidaridad. Más justicia. Muy bien, Carmen. Venga. Muy obedid. Gracias. Bueno, aquí tenemos también la Asociación de Pensionistas de Asturias. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre y a qué plataforma perteneces? Soy Pepe Fuertes, de la Asociación de Pensionistas de Asturias, integrada en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. ¿Qué estáis reivindicando esta tarde aquí? Bueno, nosotros somos pensionistas, pero nos va toda la problemática que incumbe al pueblo español en general. En estos momentos hay una especie de impas creyendo que se puede dar un paso adelante muy importante. Y esta manifestación entendemos que forma parte de ese paso importante. Adelante. Y sin duda es un paso el vuestro gigante de venir de Asturias para acá para uniros a esta manifestación que trae colectivos desde todo el territorio nacional. Naturalmente, al dar un paseo ahora por el Paseo del Prado, para la redundancia, vemos que hay cientos de pancartas y miles de personas empujando, empujando para dar un paso importante, como dije antes, en este momento histórico. Muy bien, pues a seguir luchando y a ver si la gente poco a poco nos concienciamos más, porque esta lucha es para hoy, para el futuro de los jóvenes de hoy y para las personas mayores de hoy y los de mañana. Así es, para un futuro. Muy bien. Muchas gracias. Bien, mira, estamos en directo aquí y luego se puede ver también en YouTube, en Facebook, en otras partes, para que lo tengas. Gracias. Bueno, pues... Gracias. Aquí ahora tenemos a los pensionistas que han venido desde Málaga. Esto es... No es en medio de la manifestación, seguramente, pero esto es inmenso. Esto es inmenso la cantidad de gente que hoy se han acercado a Madrid, a manifestarse... ...numerosísimas personas en lucha por unas pensiones dignas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es José Soler. ¿Y representas aquí o vienes de parte de qué colectivo? De colectivo de pensionistas de Nación de Málaga. De Málaga. ¿Qué os trae esta tarde a reivindicar aquí a Madrid? Pues nos trae la indignación que sentimos por el expolio que están haciendo con las pensiones públicas en España. Que no hay ningún derecho a que hagan lo que están haciendo. ¿Y qué le estáis pidiendo en este momento al Gobierno actual? ¿Cómo? ¿Qué le pedís al Gobierno actual? Al Gobierno actual que respeto los acuerdos que han establecido, de que tienen que subir las pensiones con el IPC y que haya un carácter retroactivo con todos los derechos que nos han robado en estos años. De la llamada crisis, que no es tal, sino es una estafa del sistema, que nos han devaluado las pensiones en no sé qué tanto por ciento. ¿Y a la gente que todavía no se moviliza, qué le dirías? Pues le diría que piensen, si no lo hacen por ellos, que lo hagan por sus hijos y que lo hagan por sus nietos, qué motivo tienen. Porque es que no es inconcebible que una banda de ladrones y de corruptos, que ahí tenemos el ejemplo de Soto de Real, que es un paraíso para esta gente, que se van allí unos años de vacaciones y no devuelven nada de los robados. Todo a costa nuestra, de los pensionistas y de los trabajadores. Muy bien, pues a ver si la lucha continúa, la gente se conciencia más y se logra brindar las pensiones en la Constitución. Claro, es que es un derecho que está recogido en la Constitución. En el artículo 50 está correcto y doido que todos los españoles tienen derecho a una pensión digna. Digna, digna quiere decir que tenga para vivir, que tenga para pagarse su casa, que tenga para la manutención, que tenga para la educación de sus hijos. Es una pensión digna y ahora resulta que hay pensiones de 400 euros, de 500 euros, y si es mujer o es viuda le quitan la mitad y entonces esto no hay derecho. Esto no es lo que dice la Constitución. Que exigimos, exigimos que se cumpla la Constitución. Muchas gracias. A usted. Mira, esto se puede ver aquí. Te lo dejo para que si lo quiere ver más gente lo repartas. Muchas gracias. Se ve en directo, llévatelo, llévatelo. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, pues continuamos con esta manifestación. Si lo movemos, cambiamos todo. En este momento estamos en la cabecera de Yadio Flautas y la coordinadora pensionista, es la empresaria de Estudio Público de Málaga. Y aquí también, junto con los de Madrid. ¿Ya veis que la representación en defensa de las pensiones es mayoritaria? ¿Qué? ¿Contigo? Ah, no. A mí ya me has... ¿Te hablaba antes contigo? Sí. En la estación... Ah, no, pero aquí también estamos... Claro, claro. Claro, claro. Claro, son dos retransmisiones diferentes y hay público diferente y vamos a explicarle. A ver, de nuevo, tu nombre. Amparo Molina. Amparo. ¿Y vienes en representación o vienes con Yadio Flautas en Madrid? No, de Valencia. De Valencia, es verdad. Lo que pasa es que está aquí acompañando a los de Madrid. Estamos aquí con los de Madrid porque también... Es verdad, que vienes de Valencia. Claro, pero venimos de Valencia. Que venís mucho del puerto de Sagunto, de Valencia. Sí, del puerto de Sagunto, de Movedre. Venimos también de Buñol, también viene. De Denia, ¿de qué más? De Aldaya también. De toda la comunidad valenciana. Venimos, sí. ¿Hay gente de Cádiz? Bueno, hay gente de... De Málaga, hay gente de Málaga. Hay gente de Cádiz, de Sueca también, viene de Valencia. ¿Y todo para defender las pensiones públicas? ¿Y unas pensiones dignas? Sí, señor. Pensiones dignas. Queremos pensiones dignas. Y las queremos ya. Hay dinero para rescatar el banco, hay dinero para rescatar autopistas. Ahí sí hay dinero. Lo que pasa es que lo quieren para lo que lo quieren. Tenemos... Las pensiones es un derecho. Y como tal queremos que se nos reconozca y se nos brinde como derecho. Y que estén reconocidos los presupuestos generales del Estado. Y no lo vamos a conformar con menos. Queremos eso y hasta que no lo consigamos no pararemos. Vamos a estar en las calles siempre. Hasta que... ¿Paparo, el tiempo que haga falta? El tiempo que haga falta. Eh, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Cueste lo que cueste, la lucha en las calles. Y lo conseguiremos. Muy bien, Amparo. Vamos a preguntarles aquí también a la gente de Cádiz. Gracias. Buenas. ¿Quién me...? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Venéis desde Cádiz? Desde Cádiz. De la Coordinadora de Pensiones en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Señor, eso es. ¿Qué mensaje le puedes decir a la gente que todavía no se moviliza por una expansión indigna? Porque piense en su futuro. Porque ya nosotros tenemos ya nuestro ya más corto o más largo. Pero ya lo tenemos ya. Ellos son los que van a sufrir. Con los gobiernos, estos gobiernos anteriores que hemos tenido. Y que todavía los seguimos teniendo son aliados de la banca y de todos los chupóteros que nos han estado robando durante tantos años. Yo como pensionista comento a todos aquellos trabajadores que están empezando ahora y que obliguen, ya sea con huelga o con derechos propios, o que obliguen al gobierno a que saquen una ley de que coticen lo que tengan que cotizar, pero que después, que las pensiones nos desprecen como están ahora. Que han llevado bastantes años ya perdiendo el poder adquisitivo. Y nos están engañando el gobierno del PP, el gobierno del PSOE, el gobierno de Ciudadanos y todos los anteriores que ha habido. ¿Tu nombre? Mi nombre es Vicente. ¿Vicente? Vicente, Vicente. Pues una paliza de viaje que os habéis dado para venir aquí. Señor, desde Cádiz. Luchar cuesta, pero es necesario. Claro, lo malo es quedarse en casa sin movernos y pedir y no tener los cobres suficientes para decirle a quien sea, al amo, al empresario, a los políticos locales, provinciales y nacionales. Bueno, todos somos iguales, sino hay personas que son decentes. Lo que pasa es que hay pocos en España y hay muchos chupóteros, muchos ladrones y muchos hijos de puta. Bueno, pues Vicente, a seguir la lucha y esperamos que la gente se conciencie. Esto se ha metido en directo aquí y lo podrá ver mañana cuando lo tuviera. ¿Vale? Bueno, pues aquí sí, los halloflautas de Madrid. Aquí, numerosísimos colectivos de halloflautas de todo el territorio nacional. Cartagena, Jumilla, Murcia, Sagunto, Valencia, Adenia, Elche, Málaga. La misma mierda es, ciudadano IPP, la misma mierda es, ciudadano IPP, la misma mierda es. Vamos a ver, una cosa. La misma mierda es, ciudadano IPP, la misma mierda es. A ver, claro, la gente tiene que hablar, la gente, la gente tiene que salvar a la gente, la gente tiene que educar a la gente. ¿Tu nombre? Jesús. Jesús, de Yayoflauta, Madrid. ¿Qué? Yayoflauta, Madrid. Yayoflauta, Madrid. Sí, sí, tu nombre. ¿Cómo se encuentra la lucha por las pensiones al día de hoy, 27 de octubre de 2018? Pues con mucha fuerza de seguir luchando. Si no, no adelanta. Pues luchando, luchando y cada vez con más ganas. ¿Y mientras no se blinden las pensiones a seguir luchando? A seguir luchando, claro. Así es, ¿no? Así mismo. Las pensiones tienen que estar aseguradas y fijas para todas nuestras generaciones traseras que vengan, muchas que vienen detrás de nosotros, y que no nos hagan ese fraude que nos están haciendo siempre, cada vez que tienen una oportunidad de decir las pensiones fuera. Y ahí es donde nos están machacando. Tanto que se llenan la boca muchos partidos de la Constitución, que son constitucionalistas, y ni protegen la vivienda, ni las pensiones, nada. Ni viviendas, ni las pensiones, ni nada. Nos lo dicen hasta que hacen las elecciones, lo que sea. Y cuando eso, cogen y... Cuando cogen y nos abandonan totalmente, como si no fuéramos nada, porque no les interesamos el obrero a ellos. Esa es la ley que nos hizo el Rajoy y la que tenemos que soportar mientras no nos tiramos adelante y nos los comamos a todos. Es lo único que nos queda. No nos queda otra manera de luchar, porque no nos han dejado otro camino. No nos lo han dejado. ¿Tu nombre? Antonio Martos. Antonio, pues muchas gracias. Se está emitiendo en directo para que intenta llegar a la mayor gente posible y que se tome conciencia de que la gente sí que lucha. Aunque no se muestre, la gente sí que lucha. Es que sí luchamos. Lo que pasa es que no nos hacen caso. Porque luego dicen que somos cuatro. Y no somos cuatro, somos muchos. Lo que pasa es que, claro, a ellos les importan tres pepinos. A ellos les importan nada más que sus bolsillos y se ha terminado. Y los jueces les ayudan y les protegen todo lo que pueden. Bueno, a nosotros. A nosotros no hay quien nos proteja. Ni sindicatos ni nada, ¿eh? Los sindicatos tampoco. No nos protegen. Eso no es verdad. Hace mucho tiempo que no nos protegen. Sí, sí. Bueno, pues continúa la lucha. Creo que antes en Atocha os lo han dejado. Pero si no, ahí lo podéis ver en directo. Vale. Y grabado y a seguir luchando. Vale. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Eso es artesanía. Eso es artesanía. ¿El qué? ¿Esto? El contagio este que te has hecho. ¿Has visto? A ver. La gente tiene que... ¿El móvil, cámara y esto qué? Esto es un foco que está ya apagado. Todavía no. Aquí la gente, la gente le damos voz a la gente. Claro, muy bien. La gente tiene que educar a la gente. Sí, señor. Porque algunos nos hemos gastado mucha pasta en educación y algunos no se notan. ¿Verdad? Bueno, pues seguiremos dando visibilidad en lo que podamos. Claro que sí. Con el cuerpo reventado. Mira. Dale más y que lo comparta. Bueno, pues nada, a seguir. A seguir en la lucha todos unidos, que es importantísimo la difusión de lo que está pasando, que la gente no se entera. Yo particularmente considero que es la gente la que debe difundir a la gente. Sin intermediarios que manipulan, tergiversa la realidad convirtiéndola en actualidad. No, la gente, la realidad en crudo a la gente. Unos pocos lo hacemos. Pero hay tanta gente que pasa totalmente que parece que no pasa nada. Y pasa mucho. Hombre, si nos comparamos con otros países, pues oye, pero teníamos unas cosas que nos las están quitando poco a poco y no lo vamos a consentir. Ya está. Así que nada, gracias por estar ahí en las calles también. Pues sí, en Murcia llevamos 410 días seguidos, ¿eh? No crees tú que el cuerpo lo tenemos como para venir a Madrid. Pero también había que venir, también. Porque si la gente viene, ha habido gente de Asturias, de Gadi, de Málaga, de tan lejos, ¿por qué no vamos a venir aquí? Sí, claro que sí. Yo creo que si no nos unimos todos, ¿eh? Si no nos unimos todos, no vamos a hacer nada. Así que vamos a unirnos y vamos a ayudarnos la gente trabajadora, que mucha gente que hay aquí no tiene problemas. Pero sí tienen problemas muchísima gente que cobran 400 euros. Y eso es una indecencia para un país que dicen que somos una potencia, ¿sabes? Así que no sé qué potencia ni qué narices somos, si tenemos gente sin techo y un montón de cosas. Pero bueno, vamos a seguir en la lucha. ¿Tu nombre? Soy Pilar González. Pilar González. Pilar, pues muy amable y gracias por estar en la lucha. Claro que sí. ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Vete, para aquí! ¡Vamos a ganar! ¡La vamos a ganar! ¡Ya, ya, ya! Esto es interminable. Pero aquí tenemos... Fomilla... Bueno, impresionante. La cantidad... Impresionante la cantidad, ¿eh? En este caso de pensionistas que hay venidos de toda España. Esto motivo de más para compartirlo. Por aquí, a ver... Aquí vemos caras que no suenan, ¿eh? Madre mía. ¿Qué? A ver, ¿tu nombre? Yo, Anastasio. 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 Y viene repitiendo la voz. Eso te iba a decir, ¿hace un rato hablaba? Hace un rato hablaba. Hemos gritado mucho ya. Vamos a ver. Desde Yayoflauta, desde Murcia y desde la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones de la región de Murcia. Sí, señor. Aquí, con todos los demás compañeros, para reivindicar las pensiones, que el sistema público de pensiones sea un sistema que nos garantice las pensiones a todos. A nosotros y a los que vengan detrás. ¿Qué puedo hablar? Anastasio, mucha lucha y... A ver, y te deja la voz, ¿tú no? Diego, Diego. Diego, también... Yayo. Yayo, de Murcia. De Murcia, claro. Y simpatizante de vosotros de las vías. Ay, mira, vaya lucha aquella que llevo en la espalda, nunca mejor dicho. Estoy reventado, pero mira, aquí estamos también, ¿eh? Aquí está. Pues hay que estar. Si fuera divertido, en vez de lucha, se llamaría fiesta. Ahí es. Si fuera fácil y cómodo. Así es. Pero mira, hay que estar. ¿Y qué estás reivindicando hoy aquí en Madrid? Pues eso, las pensiones, como mínimo las pensiones. Pensiones, medio ambiente, todo. Unas pensiones dignas y que estén... Sí, unas pensiones dignas. Lo que diga es Anastasio. Sí, hago mía sus palabras. Es que... Es que él sabe mejor hablar que yo. Es que lo importante, hay que repetirlo. Pasa que Anastasio, tú también hablas bien, Diego. Pasa que Anastasio igual se siente más cómodo. Pero habláis los dos bien. Y él ahora tiene poca voz. Pero bueno, si él se deja la voz, os dejáis la voz para blindar las pensiones. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Venga, a ver. ¿Tu nombre? Rafael. Rafael. Y también vienes de Yoyoflauta, Murcia. De Murcia, sí, señor. A ver, cuéntale a la gente que hace tantísimo Yoyoflauta aquí hoy día, esta tarde, 27 de octubre de 2018. Pues seguimos defendiendo nuestras pensiones porque sabemos que el equilibrar el sistema público de pensiones va a costar muchas cosas. No es solamente la subida del IPC, las pensiones, la subida del IPC, sino que lo importante es que tengamos un sistema público de pensiones muy fuerte y muy bien equilibrado. Para lo cual hay que derogar las reformas laborales para que la gente cobre sueldos muy decentes y puedan tener también cotizaciones decentes que mantengan el sistema de la seguridad social. Y eso es algo que mucha gente no se da cuenta y tenemos que pedirlo en la calle para que todo el mundo, desde los jóvenes hasta los viejos, se enteren de que hasta que no se arregle el problema del trabajo, de los trabajadores, no se arreglará el problema de las pensiones. Muy bien, pues a seguir en esa lucha... Seguiremos todo el tiempo que sea necesario. Que lo sepan los políticos que no vais a parar. No paramos, no paramos y ni nos compensan con cuatro cosas. No, no, hasta que no se consiga tener asegurado el sistema público de pensiones, no vamos a parar. O sea, por el blindaje en la Constitución. Exactamente, gracias. Gracias. Bueno, pues... ¿Qué engendro es este que estás montado? ¿El qué? Este engendro, ¿qué es? Esto, pues un micrófono, un móvil, un foco y retransmitiendo en directo. Este lo tengo aquí para retransmitir a veces simultáneamente en otra red, para utilizarlo como pantalla, para grabar en... Esto es así. ¿Te gustaría algo tipo de que estabilizarse mejor o no? Bueno, tengo, ya me he estabilizado, pero prefiero a veces... Bueno, lo pongo, ¿sabes? O sea, que no estás de más, tío. ¿Eh? No estás de más. Bueno, nos están preguntando cómo estamos aquí retransmitiendo en directo. Esto es... No, 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 no. Aquí la gente, no, 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 aquí. La gente somos los medios. Yo cuando estoy retransmitiendo, alguien me dice, déjame que yo te sujeto a la cámara. Sujeta a la cámara. Déjame que yo entrevisto. Yo entrevisto hoy en Murcia, porque estamos retransmitiendo en Murcia, 410 días seguidos de protesta en la calle. 410 días. Hoy estoy aquí, pues a otra persona le he dejado otra cámara, otro monopié, otro foco, otro móvil, y la persona está ahí retransmitiendo. No hago falta ni siquiera yo. Aquí simplemente somos la gente que somos los medios. ¿Y quiénes sois vosotros? Mira, Cecilio Cea. Lo puedes ver en Periscope, en Facebook, en Twitter. Sí, sí. Pero aparte, esto es la realidad en crudo, ¿eh? No, ya sí, sí. O sea, aquí no hay, ya te digo, hay gente que me dice, déjame la cámara, yo se la dejo y que diga lo que le dé la gana. Yo no tengo que estar interpretando nada. Vale. ¿Vale? Pues, cojonudo, cansado, pero es que las luchas hay que hacerlo. Claro. ¿Eh? Las luchas hay que hacerlas. Es una manera, ¿no? Así es. Hay que hacerlo así. Y hoy paliza de viaje de Murcia a Madrid. Murcia, pero mira. Bueno, pues te encanta. Aquí estamos. Mira, cada cual... Bueno, algo te tiene que gustar o qué es en lo que estás haciendo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que la insensatez está infravalorada. Hay que ser muy insensato para hacer según qué cosas muy necesarias. ¿Tu nombre? José Manuel. José Manuel. Nada, pues muchas gracias por preguntar, por interesarte. Y aquí la gente es por los medios. Yo hago esto, pero luego hay mucha gente que está difundiendo y que está haciendo que esto sea masivo. Porque aquí no es cuestión de... Aquí no publicitamos nada. Vale, no, te voy a tuitear, no sé cuánto, toda esta historia. Aquí cada cual cumple su función. ¿Cómo has dicho José Manuel? José Manuel. José Manuel. Muchas gracias por tu atención, ¿eh? Muchas gracias. 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 Vamos para allá también. Sí, sí. Claro que sí. Nada, alguna... Lo que pasa es que hay muchísima gente, van muy rápido también, derogar la reforma laboral. Mira, es el primer cartelico que veo de derogar la reforma laboral. Lo echaba de menos, ¿eh? Lo echaba de menos, que se habla poco de eso. Se habla muy poco de eso, ¿eh? Es una clave, es una clave. Así es. Que no la quieren mover y aquí no estiven prisioneros con la crisis. La crisis la pagamos siempre con los trabajos precarios y con la reforma laboral como está. La mal llamada reforma laboral. Nos la hacen pagar, no la pagamos, es que nos la hacen pagar. Nos la hacen pagar, la crisis que han creado ellos. Que han creado ellos de la banca. A la banca nos la hacen pagar, la crisis. Cuando estamos sacando la banca para adelante, a pesar de todo lo que estamos viendo que está pasando. ¿Desde dónde vienes? De Aranjuez. ¿De Aranjuez? ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, oye Ana. Muchas gracias por tu aportación, porque además es importante recordar que, entre otras cosas, hay que derogar la reforma laboral. Sí, hay que buscar, ahí tienen que hacer bien los deberes y hay que buscar la solución para que esto cambie. Y para que se pueda sacar, que reinvierta el dinero a las arcas y no que se lo lleven. Muy bien. Pues mira, te dejo aquí, aquí es donde estamos transmitiendo en directo y donde se quedará grabado. Ana. Gracias. Bueno. Ya, 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 pero es que hay muchísimos, muchísimos pensionistas. Si no luchas, mañana no llores. Bueno. Luego también volveremos. Nayoflautra de Cartagena. Venga, me llama, me llama. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilio? No te pierdes una. Estoy reventado, eh. Joder, me lo vas a contar a mí que casi no me queda ya vos. Pero mira, es que estáis en todas también, eh. Hombre, claro, hay que estar en todas, hay que estar en todas. No nos queda otra. Pero estáis en las calles, en las redes, en las redes, en las calles, en unas calles, en las otras calles. Ahora en la radio también. En todas partes. Ahora en la radio también. Desde hace poco, en Onda Regional, en una píldora de tres minutos todos los lunes. Por la mañana, en Muricía, todos los lunes por la mañana. Nos podéis ver, nos podéis escuchar. A ver, estamos hablando de Ayoflautra Cartagena. Cartagena, sí, sí. Vicente González. Vicente González, para que lo... Uno de los portavoces. Para que lo sepa la gente que lo está viendo, que... Sí. Y ya... Todos los lunes, entre las 10 menos 20 y las 10 menos 10, tenemos una píldora de máximo tres minutos, aunque siempre me suelo pasar, me deja Miguel que me pase. Y además se puede escuchar luego a través de internet. Sí, sí, perfectamente. De hecho, por nuestras redes sociales, lo que siempre hacemos luego el lunes es pasar... Pasar el enlace. Pasar el enlace. ¿Os siga la gente en Twitter, por ejemplo? En Twitter tenemos menos, pero en Facebook tenemos casi 1.300... Sí, pero que en Twitter sois asidos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo una lista creada que se llama Pensiones Dignas, os tengo ahí y no me pierdo. También estamos en Twitter y también en Telegram, o sea que... Ya, de Ofrata Cartagena os moveis mucho, ¿eh? Estamos que nos salimos. Que conste, que conste. Muchas gracias, Vicente. Gracias, ¿eh? Venga. Tremendo, ¿eh? Por una ley, víctimas de franquismo... Ha contado a la gente cuántos somos. ¿De qué? ¿Dónde? Ha contado a la gente. ¡Uy, madre mía! No he llegado, no sé si estoy por la mitad, por dónde estoy. No tengo ni idea. No, pero la mitad. Súper. Pans Cambril... Edificio Dignitat. Cataluña, Noterrey... Y por una ley, víctimas de franquismo. A ver... Esa iglesia no paga el cuento. Esa iglesia no paga el cuento. Esa iglesia no paga el cuento. ¿Tú no? Sandra. Sandra. Buenas tardes, Sandra. Parla una mica catalana solamente, ¿eh? Pero ve, pero ve. Podemos parlar en catalán, en castellà... En castellà, en castellà. No, digo, en ambos también, ¿eh? Cap problema también, que esto nos ve en todas partes. Y le tengo también cariño a... Meo barri de Barcelona es San Andreu. Ah... Ahí pasé muchos años. Y ahora estamos en Murcia, madre mía, ¿sabes? Retremitiendo las protestas de allí. 410 días, hoy 11 ya, ¿sabes? Puñetero muro, cómo me tiene la espalda. Estamos reventados. Ya, arriba Murcia. Sí, sí. Que no decaigan. Ni un paso enrera. Nada, ni un paso enrera, nada. ¿Qué te trae, Sandra, aquí hoy? A reivindicar nuestros derechos de la vivienda, a reivindicar nuestros derechos de las pensiones dignas, de los stop desahucios, que se cumpla la ley 24.2015, que se vuelva a recuperar la parte de la ley que han tumbado con respecto a los desahucios, que también podamos tener libertad en las decisiones que tomemos todas. Y bueno, más o menos es eso. Bueno, que no es poco, porque ya nos han quitado tanto que recuperarlo no se recupera a la velocidad que te lo quitan. No, que lo que no puede ser es que la gente se acostumbre a lo chungo, que olvide lo que teníamos, que no, que es lo que está pasando y entonces no, eso no se puede permitir, ¿me entiendes? ¿Qué mensaje le puedes transmitir a la gente que todavía no se moviliza o que piensa que nada se puede...? La única manera es salir a la calle y pelear, y unirse todos, y menos móvil y menos ir al fútbol. Que la lucha está en la calle. La lucha está en la calle. Y tenemos que venir a reivindicar nuestros derechos. ¿A las carreras serán siempre nuestras? Siempre nuestras. Y que tenemos que reivindicar nuestros derechos, que no tenemos que permitir que nos vulneren los derechos. La lucha no se hace desde internet, ni a base de memes. Bueno, se hace, no es excluyente, pero hay que estar en la calle. Pero donde realmente se pelea y se logran cosas... Más tarde peor. Internet solamente es para... Más tarde la gente, una mayoría de la sociedad se movilice peor, eso está claro. Así es, hay que salir a la calle y comunicarlo en internet, pero salir a la calle. No es un medio, no es un fin. Exacto, sí, sí. La gente sigue creyendo todavía que hay soluciones providenciales que vienen de gente de arriba, de partidos. Que los políticos son buenos, que no son psicopáticos, en fin. Son muy ingenuos. La gente vive en su zona de confort, ¿me entiendes? Hay que despertar. Es verdad, no tiene otra palabra. Hay que despertar, organizarse y salir. Eso se puede ser ya lo que... Pueste lo que cueste. Despertar, despertar, que hay mucho que hacer. Aunque parezca que no... Bueno, por eso estamos aquí. Mucho sofin, mucho apalancamiento hay. ¿Sabes? Las familias están hechas para todas. No solamente para algunas, las familias vulnerables, para todas. Que los derechos los han convertido muchos derechos en privilegios. Exacto. Sí, sí. Y las familias vulnerables no somos vulnerables porque queremos. Somos vulnerables por culpa del sistema que hay en este país de políticas sociales que son retrogradas. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Claro, que se está hablando de machismo mucho, pero yo hablaría de misoginia. Porque, por ejemplo, lo que hizo Rajoy de quitarnos el paro a todas las empleadas del hogar, que yo sepa, nada más que somos mujeres, eso es misoginia. De dejarnos, vamos, con el culo al aire, literalmente. Encima que ganamos poco, ¿me entiendes? Que tenemos hijos a nuestro cargo, que los maridos suelen desaparecer, nos quitan el paro. Eso es ir contra las mujeres. Pues, gracias, muchas gracias. No sé, ya que eres de Murcia, tú sabes lo que pasó con el hospital Los Arcos, ¿no? ¿El de Cartagena? Sí, no, el de San Javier. Sí, el de San Javier, sí. Pues que lo hicieron deprisa y corriendo para la campaña del balcárcel, ¿sabes? Y mi hijo, fue seis meses después y si no salimos corriendo lo matan, porque le querían operar sin hacerle ninguna prueba, porque no había aparatos, era un decorao, ¿me entiendes? O sea, el PP mata, que se entere la gente, para que en Murcia los dejen de votar, que les dan un bocata y un mechero y lo vota todo Dios. Mucho ánimo para la gente de Murcia, para la gente que está sufriendo lo del muro, que de Cataluña los apoyamos a todas. Esto se ve aquí y aparte te lo dejo como recuerdo. Vale, muy bien. Toma, quédatelo y lo... Vale. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias y suerte. Aquí lo que intentamos es dar visibilidad y yo particularmente creo que el pueblo salva, ¿cómo es? El pobla, salva el pobla, la gente salva a la gente, la gente educa a la gente, la gente tenemos que escuchar a la gente, menos escuchar la televisión y más escucharnos las personas entre sí. La televisión está siendo muy nociva últimamente. Y aparte nos están quitando las conexiones, es como que nos dan un móvil no sé qué para que cada uno se quede en su burbuja y no molestemos, ¿me entiendes? Cuando yo era joven nos atontaron a base de coca, de lo porro, la heroína. Mira, en el País Vasco, que yo soy por parte de Madrid, iba todos los veranos. O sea, fue llegar en el 78 al 79, 80, casi todos mis amigos y amigas muertas, que eran todas averchales, luchadores, ¿sabes? De Cáleborroca ahí, los dejaron a todos anulados con la heroína, ¿me entiendes? Eso que cuenta Monedero es verdad. Eso que se echaron todos contra él, que empezaba a decir que en los 80 atontaron a toda la gente y todo el mundo, ¡eh, eh, eh! Pues sí, fue así, tal cual lo contaba, ¿sabes? Porque yo soy de su pinta. Bueno, soy más vieja. Pues a ver si en esta generación hay, como decíais antes, un despertar y hacemos un punto de inflexión, porque cuando parece que nada puede ir a peor, es que va a peor. Pero si es que somos muchísimos más, es que somos como gilipollas. Es como el cuento ese del bucay, del elefante que está atado con una cadena. El elefante encadenado. Sí, que nada más que te quede una patada y nada, y está ahí pegado, pues así. Sí, porque como de pequeñito, de pequeñito, lo intentó, lo intentó, lo intentó, y no pudo, de grande ya cree que ya no pudo. Claro, y entonces no sabemos la fuerza, y encima si nos unimos, es que tenemos una fuerza sobrehumana, es que no. Si ellos son cuatro mocos, ¿me entiendes? Que tienen toda la pasta, vamos ya por ello. Yo no sé que no vamos a las cortes, de, venga, usa ahora lo que no, que tenemos que ir cuando estén todos ahí en las cortes, y cuando están ahí haciéndose la foto, que salen todas las... Pues eso es lo que hago yo, tío. Y sin pie de una mona, como soy yo, vamos todos, se cagan en los putos gallungos, y en las putas bragas, es que es así. Sandra y... Graciela. Graciela, ¿y por ahí? De la alianza contra la pobreza energética. De la alianza contra la pobreza energética. Ah, pues coméntanos, antes de irnos para allá, que nos estás diciendo... La republicana murciana. Coméntanos acerca de la pobreza energética, ¿de qué manera nos podemos concienciar de esa realidad? Pues que las suministradoras pongan voluntad, porque el problema está en las suministradoras, no en las personas. Las suministradoras, ¿te refieres a...? Las suministradoras de luz, de agua y de gas. Fuerzas eléctricas, de gas... De gas, sí, de luz, agua y gas. Ni sed, ni fred, ni foscó. Bueno, estaba mirando para allá, para allá, hay un montón de gente, esto es impresionante, esto es impresionante. Hubo un momento que pensaba, ya no quedan más, qué puñetas, dan la curva y va un montón de gente. Impresionante. Bueno, vamos a entrevistar ahora a... Sí, a ver, ¿dónde está? Muy lejos. Venga, vamos, estamos gente también de la Autovía del Bancal, bueno, luego les vamos a entrevistar por una ley de víctimas del franquismo. Ni un paso atrás, traban a tu vena, no irá jamás. Bueno, así, así, ni un paso atrás, traban a tu vena, no irá jamás. Nombre y a qué colectivo representas. Bueno, yo soy Juan y vengo con el encuentro estatal de colectivo de memoria histórica de víctimas del franquismo. ¿Qué estáis reivindicando este 27 de octubre en Madrid? Pues nosotros en concreto lo que pedimos es una ley de víctimas del franquismo, que reconozca jurídicamente a la víctima del franquismo y que se ponga por fin, de una vez y por todas, fin a la impuridad del franquismo. Que la víctima se la reconozca, igual que se reconoce a otros colectivos de víctimas, eso es lo que venimos exigiendo. ¿Y qué puede hacer el gobierno, qué hechos puede hacer ya, que no deje para más adelante y que le podáis decir? Pues el gobierno, una ley de víctimas del franquismo, igual que hay una ley de víctimas del terrorismo, pues queremos una ley de víctimas del franquismo. Lo puede hacer cuando quiera, cuando le da la gana, lo malo que no quiere. Porque el franquismo es un pilar sobre lo que se sustenta este régimen y esta gente no quiere cumplir ni con los acuerdos internacionales que tienen firmados y no quiere reconocer a las víctimas. Seguimos mareando la perdiz sin reconocer a las víctimas, mientras que los franquistas siguen muchos de ellos vivitos y coleando y aquí no pasa nada, con todo el robo, con todo lo que han hecho, con todos los crímenes que han cometido. ¿Los principales puntos de esa ley, cuáles consideráis que deberían ser? Pues tenían que sacar a los 750.000, digamos, muertos en las tapias de los cementerios y en las culetas de toda España. Que eso hay que sacarlos. Tienen tanto derecho como los de todos los crímenes que se han cometido en el mundo, que es el segundo país del mundo después de Camboya en desaparecidos. Es así, y es una ley y automáticamente se hace. Lo que pasa es que los curas y todos estos de extrema derecha nunca han querido mover las cosas para hacerlo, porque no les interesaba que el pueblo lo sepa. No les interesa, ni a la corona tampoco. ¿Quién ha puesto a esta monarquía nada más que un dictador, un criminal, de asesino, franco? No la ha elegido un pueblo, la ha elegido a Franco y los curas. Es así, no hay más. Como dice el compañero, una ley de víctimas integral de protección a la víctima de franquismo. Como dice el compañero Juan Gé, primero que se reconozcan a la víctima de franquismo como tales, con estatuto jurídico y público. Segundo, que se anule la asistencia de franquismo de raíz. Tercero, que se condene al franquismo. Y cuarto, que se anule la ley de amnistía, que es una ley que va en contra de la justicia universal, que se está usando para que la impunidad cabalgue todavía en el Estado español, que es un Estado de la impunidad actualmente. El franquismo actualmente sigue siendo legal, ese es el problema que tenemos. Y de ahí viene toda la concatenación de la impunidad. Ese es el asunto, ¿vale? Vale, muy bien, pues muy claro, a continuar la lucha y a ver si con el apoyo de la gente y hay conciencia social. Estamos con el sol, llevamos ya más de ocho años en la ronda de la dignidad del sol, que llamamos todos los jueves, desde el año 10, 2010, cuando se presentó la querella en Argentina. Estamos allí pidiendo justicia y reparación. ¿Y a qué hora? Pues ahora en verano empezamos a las siete, ya próximo jueves, depende del horario, cambiamos verano e invierno. Ahora vamos a empezar ya próximo jueves a las siete de la tarde, ¿verdad? Y estamos reclamando verdad, justicia y reparación. Y yo ya más de ocho años, desde el año 2010, todos los jueves en sol. Mira, esto se puede ver aquí y, bueno, a ver si algún día me paso también por Madrid. Soy de Murcia, hoy he venido aquí, pero hay que intentar dar visibilidad y me podéis... El jueves estamos allí a las siete de la tarde, ¿vale? Muy bien, gracias. No, 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 no. ¿Estamos llegando aquí? de Murcia, que ya llevamos 410 días seguidos, y hoy también en Madrid, y ahí donde puedo voy a retransmitirlo. ¿Qué nos tienes que contar? Pues aquí está el pueblo que clama al gobierno, y a ver si escucha las necesidades de su pueblo. ¿Qué le tienes que decir a ese gobierno? ¿Qué le exigís? ¿Qué le pedís? Bueno, pues yo lo que quiero decirle es que piense en sus ciudadanos, que tiene que cuidar de ellos, porque eso es por lo que ha subido al gobierno, que nosotros necesitamos su ayuda, y ellos, si han subido al gobierno, es para eso, para mirar por sus ciudadanos, que piensen en sus hijos, que les dejen un legado moral justo, porque ya ellos tienen una vida digna. Yo estoy aquí porque quiero que mis hijos, mis hijas, sepan que yo lucho por los ciudadanos, por la sociedad. Ellos ya tienen para tener una vida digna, porque ahora les dejan a sus hijos un legado moral importante, que están ahí para luchar por el pueblo, para cuidar del pueblo. ¿Tu nombre? Loreto Sutil. Loreto, venís de la... ¿De la provincia de España? Sí, de Linares, pero digo que venís de la plataforma de pensionistas. Pero ojo, Linares, más de 40.000 personas salieron a la calle, y en España no le hicieron ni puñetieron caso, porque es la ciudad con más paro de España, ¿eh? La más pobre, y la más pobre. Con lo que ha sido la industria que ha habido en Linares. Pues ahora mismo es la ciudad más pobre de España. Desde Murcia, aunque esté aquí, mucha solidaridad con vosotros, ¿eh? Sí, quiero decir que un político puede ser astuto, pero no es inteligente. Una persona, para ser inteligente, tiene que ser buena. Que sea un político inteligente, que deja a su hijo un legado moral, que es para luchar por el pueblo. Pero para eso están ahí. Si están ahí, es por voluntad y para cuidar de su pueblo. Y eso es lo que esperamos de ellos. Pues mira, os lo dejo esto para que lo repartáis. Tengo pendiente una visita... Es que pasa que no puedo ir a todo, ¿eh? Mira, os lo dejo para que lo repartáis. Tengo pendiente una visita a Linares para que me comenten lo que está pasando allí, porque tiene un paro impresionante, ¿eh? Acuérdate. Es terrible, es terrible aquello. Y bueno, acuérdate, librería León Felipe, o materiales León Felipe. León Felipe, ¿vale? Aquí estamos, cuando quieras. Que vaya, que eso está en el centro de Linares, en la librería León Felipe. Preguntas que la conoce todo el mundo y nos puede hacer una entrevista. ¿Y te encuentremos a ti? A mí y a todos. ¿Tu nombre? Todo bien. ¿Tu nombre? Juan Riva Ruiz. Juan, pues vamos a ver si logro ir para allá, porque en Murcia llevamos 411 días seguidos a la calle, ¿eh? ¿Sí? 411 días seguidos a la calle. Imagínate. Espérate. Así que... Pero lo de Linares es terrible y en España prácticamente no se habla de ello, pese a que han salido casi todo el pueblo. ¿Quién es? Con la pensión y educación. Eso está a ti. 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 Gracias. Eso está a ti. Nada. Que nos queremos pagar su dinero. Madre mía, esto no se acaba, ¿eh? Esto es impresionante. Sigue dando la curva de la notación. Madre mía. Aquí también, personista de Fuenlabrada. Madre mía. Buenas. Madre mía. Mira, por aquí me llama. Por aquí me llama. A ver. A ver, dime, dime. Tú eres del Misión. Bueno, un ciudadano que retransmite por internet en directo todos los días. Escúchame. Me llamo Manuel Sainanza. Escucha al pensionista. Escúchame. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Espera. Me llamo Manuel Sainanza. Soy de Santander. ¿Eh? La pensión que me ha quedado, 870 euros, estoy ayudando a mi hija. ¿Eh? Que yo lo que quiero es que me suma la pensión. Porque es una pensión de 42 años de cotización. ¿Eh? Si Sánchez se ha comprometido a subir las pensiones, que las cumpla. Porque el otro me subía el 0,25. Y este que me la suma. ¿Eh? Manuel Sainanza. De Santander. ¿De qué quiere el carnet mío? O el teléfono, para que me llame. ¿Eh? El teléfono mío es 609-90-62-25. Que me llame Sánchez. ¿Eh? Se lo va a enseñar a lo que cobra. ¿Eh? Estoy con mi hija. No puedo mantener un piso. Porque el tengo cerrado. No me da la vida de mi mujer. Ha fallecido y no me da la vida de mi mujer. ¿Cómo quiere que me siente? Ha fallecido. La prisión de mi mujer me la han volado. Y nada más que estoy con mi prisión. Tengo un piso cerrado. No le puedo mantener. ¿Qué me dice usted eso? Manuel Sainanza. Y el teléfono así es 609-90-62-25. Que me llame. Que me llame. Que me llame. ¿Eh? A ver la prisión que me van a subir. Que me van a subir las porquerías. Eso es todo, muchachos. Porque es que estoy ahora con mi hija. Tengo un piso cerrado porque no le puedo mantener. No le puedo mantener. Porque es una vergüenza de las pensiones que nos suben. He venido de Santander. Que son 4 kilómetros. Cerca de 600 kilómetros de Santander a Madrid. Para que nos suban las pensiones. Si este Sánchez se ha comprometido a subir las que la suba. ¿Eh? La suba. ¿Eh? Se llama, ¿eh? Me ha dicho, vete a Madrid. Y me ha dicho, ¿eh? Una pensión. Un oficial de primera. 900 euros. Oficial de primera de albeñería. ¿Eh? Y lo mire en la parquería. ¿Tú te vas a comer algún día? ¿Qué pensión te va a quedar, muchachos? A ver que me suba a mí la pensión. Se ha comprometido. Le doy el teléfono a mí si quiere. Y que me llame. Y se lo enseño. Tengo un piso cerrado. Porque no les puedo mantener. La contribución. El agua. La luz. Todo eso, ¿cómo lo pago? ¿Cómo lo pago? A mí que me lo expliquen a mí. Que tengo un piso cerrado. De canto a canto. Porque no los puedo mantener. Muchachos. ¿Qué opinas tú? Me parece que es indignante y me quedo sin palabras. Es la verdad, muchachos. Vengo de Santander. Cerca de 600 kilómetros de Santander aquí. 600 kilómetros. De Santander aquí. Si se ha comprometido él a subirlas, que las suba. Que las suba. Que tengo el piso cerrado porque no los puedo mantener. Son 42 años. Déjame. Son 42 años de cotización. 42. Que he sido funcionario del Estado. 42 años de cotización. Y me han subido unas porquerías. Una porquería. Ahora dicen que la pensión, la comunicación a los 67 años. ¿Dónde van a parar esto? ¿Dónde van a parar? ¿Dónde quieren llegar? ¿Dónde quieren llegar a esta gente? Estos políticos. ¿Dónde quieren llegar? Que hable conmigo ese hombre que se tiene. Ese presidente que hable conmigo. ¿Cómo lo pueden subir una jubilación a los 67 años? Una joventud. Es la joventud que le ha impuesto en el trabajo. Que jubilen a los 60 años para que puedan cotizar la joventud. Como lo hemos hecho los demás. A los 13 años empecé yo a trabajar. A los 13. A los 13 empecé yo a funcionar. A los 13. Y tengo 64 años. Pues tenemos que luchar... 64 tengo. 64 años. Empecé a los 13 años a funcionar. A los 13 años. Empecé. Y tengo 64 años. Y me han quitado la prisión de mi mujer. Y me han quitado la prisión de mi mujer. Que no me ha quitado mi prisión. Y no tengo más. Eso se tiene que dar... El Partido Socialista. El Partido Socialista se tiene que dar cuenta de ese tema. Era el teléfono mío que me llama el Sánchez. Que me llame. Tenemos que luchar muchísimo para que un caso como el tuyo... No solo no se repita, sino que el tuyo se solucione. Pues yo lo que me refiero es el tema. Que lo que no suman las jubilaciones a los 67 años. Que no las suman. Que den puestos de trabajo a la juventud. Que mi hija es enfermera. Cuidado. Mi hija es enfermera titulada. Y está cuidando personas mayores. Titulada. Enchufadas. Allí en Valdecilla. Me mataron a la mujer. Porque allí no tiene puta idea en la medicina. Y están enchufadas. Allí me mataron a la mujer a mí. Y estoy viudo. ¿Tu nombre? Manuel Sainanza. Manuel, de Santander. De Santander. Yo soy de Santander. Se dice el teléfono. Es 709-9082-25. Que me llame. Y yo le digo la verdad. Tengo un piso cerrado. Tengo un piso cerrado. Tengo un piso cerrado porque no le puedo mantener. ¿De acuerdo? Tengo un piso cerrado. Amigo mío. Gracias. Esto, mira, se ha quedado aquí grabado. Y lo puedes ver, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Yo le doy clarezo conmigo. Venga. Venimos una presión hermina. Que se vea pasada. Tengo. ¿Qué tal el procedimiento en Madrid? Si tu hermano se ha quedado en Murcia. No, no, no. Mi hermano está aquí también. Tremendo la cantidad de gente que hay. Bueno, pues nos encontramos en Madrid, llegando a la Puerta del Sol, la manifestación. Y... Nueva prioridad de Guadalajara. Pensionistas. España por su dignidad. Buenas. Bueno, que esto es agotador, ¿eh? Pero, bueno. Vamos a dar... Aquí están los destazos seguros también. Hermano, que no te saben. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a preguntarle. ¡Ferrocarril público y social! Buenas. ¿Desde dónde venís? De la plataforma estatal en defensa del ferrocarril público y social. ¿De qué lugar? Pues somos estatales. Yo vengo de Castilla-La Mancha, Castilla-León. Pero que somos de toda España. Plataforma estatal. Sabes que en Murcia llevamos 411 días seguidos, ¿no? Sí, lo sé. Lo sé, porque yo soy de Albacete. Hoy está otro allí. Hoy me he venido yo para acá. Y este también. Y otra gente no... Sí, yo no conozco el tema. Vaya. ¿Qué le podemos decir a la gente para que se conciencia de la importancia del ferrocarril como un sistema de transporte público? Pues tenemos que decir que luche por un ferrocarril público porque las inversiones que están haciendo los diferentes gobiernos se centran en el transporte elitista del AVE, que solo satisfacen a un 15% de la población cuando la gran mayoría están perdiendo el tren por culpa del abandono en inversiones de infraestructura del tren convencional. Y luego el transporte ferroviario es el transporte de hecho más accesible porque no hace falta tener canales de conducir. ¿Una persona dependiente puede utilizarlo con ayuda que preste el propio servicio? Más accesible y sobre todo medioambientalmente más sostenible el ferrocarril. Y con conexiones a otros tipos de transportes e interconectadores en las ciudades para movilidad urbana, etcétera. Y lo que no es sostenible es las inversiones en el AVE porque las altas velocidades de este transporte hacen que el consumo energético se dispare y lo hagan ambientalmente un desastre. Muy bien, bueno, pues como ya nos conocéis, os dejo esto ya más bien como recuerdo, ¿eh? De donde nos podéis encontrar, pero que como ya lo sabéis, pues bueno, más como recuerdo. Y a seguir luchando porque es una labor muy importante. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias. La red, Tajo. Madre mía. Sí, estamos llegando a Sol. Buenas. A ver, tu nombre. Soy Sonsoles Arnau. ¿Y vienes desde qué colectivo? Vengo de Tajo Arnau, somos la red del Tajo, que agrupa a los municipios ribereños del río Tajo en defensa de un Tajo vivo y contra el trasvase que ahora mismo lo mantiene en una situación absolutamente insostenible, incumpliendo toda la normativa europea que este gobierno tiene que cerrar de una vez por todas el trasvase del Tajo al Segura. Como murciano digo que es una puñetera vergüenza lo que se está haciendo con el Tajo, lo digo como murciano. Pues eso ya es mucho, ¿eh? Muchas gracias porque que un murciano diga eso y se haga corresponsable de la lucha en defensa del Tajo es mucho. Sabemos que allí es muy difícil defender el Tajo. Mira, son muchos sitios en España, por ahora me estoy concentrando en Murcia, pero tengo ganas de ir a mostrar los cortes de agua que ha habido en numerosas localidades debido a la situación que se encuentra en el Tajo, para que la gente de Murcia lo sepa, contado por un murciano que ha ido allí. No sé cómo lo haré, no sé cuándo, quiero hacerlo, ¿eh? El Tajo se secó en el 2006 en Talavera y se levantó un movimiento ciudadano en toda la cuenca del Tajo. Esto es un movimiento de la red ciudadana por una nueva cultura del agua que alberga, pues, no sé si son como 80, 90 colectivos ciudadanos, ¿vale? Entonces, la reivindicación es que el Tajo, el cauce del Tajo necesita su agua. El memorándum de entendimiento Tajo Segura pone un techo al río. El río no debe tener ese techo. El agua debe discurrir por el cauce del río. Y no se deben de vender los derechos de agua. La gente está vendiendo sus concesiones de agua. El Tajo necesita su agua y esta gente va a reclamarlo hasta que no cambie la situación. El plan de cuenca que regula la gobernanza del río es nefasto. Le pone un techo y impera en ese plan de cuenca la cabecera del Tajo queda secuestrada para el Levante. Eso no es de recibo. No se puede gobernar un río quitándole la cabecera, ¿de acuerdo? Entonces, no queremos el memorándum de entendimiento. Queremos que se derogue ese memorándum que esté embutido en la ley de evaluación ambiental, ¿vale? Escuchen a la gente del río. Escuchen a la gente ribereña del Tajo. El Tajo vive, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Voy a ir para allá. Estoy intentando combinar viajes sociales con... Tengo un hermano que tiene una alta discapacidad. Bueno, dependencia, más que discapacidad, porque tiene muchas capacidades el tío. Lo tengo por aquí. Discapacidad diferente. Sí, desde luego. A él le encanta viajar. A mí me estresa. No sé cuándo, no sé cómo, pero voy a ir para allá. Voy a ir para allá, ¿eh? ¿De qué método de comunicación soy? Yo, un ciudadano muy insensato, que da todo. A ver. Repártelo por ahí. Dale todo. No, coge, coge, coge. Y lo reparte. No, todas, todas. Repártelo. ¿Pero sois freelance o qué sos? Nada. Cero. Cero. Entonces, es un paripé, ¿no? No. Estamos en directo en Internet. Estamos en directo. Ahora mismo ya hemos llegado a tener más de un millón y medio de espectadores. ¿Sabes? Hay retransmisiones que han tenido más de 100.000 espectadores. Es decir, que la realidad social sí que interesa. Lo que pasa es que hay que contarla. Y hay que contarla de la gente para la gente. No que... Pues muchas gracias, porque aquí siempre tiene mucha más fuerza el poderoso. Y en este caso, el poderoso son los intereses económicos de Murcia. Si la hectárea de regadío en Murcia es mucho más valiosa que la hectárea, a lo mejor, en las tierras del interior del Tajo, no es justificación para que el agua se derive a la costa de Levante. Todos necesitamos el agua y lo que hay que hacer es controlar la demanda. No se puede simplemente satisfacer una demanda desorbitada. Es que la huerta de Murcia lleva meses sin agua. Es que esto merece la pena investigarlo en Murcia, investigarlo allí. Lo que no se puede es extender la huerta murciana y seguir extendiendo el regadío. O sea, el agua siempre va a llamar a más agua y siempre va a crear la ilusión de que hay suficiente. Al Tajo no le sobra agua. El Tajo no es un río excedentario. Entonces, hay que considerar las necesidades de la cuenca excedente, que también son muchas. Yo comprendo que cada uno vela por lo suyo. Y en este caso somos los ribereños del Tajo los que velamos por nuestro río. Además, te digo que ni al Tajo le sobra agua, ni el agua llega a la huerta murciana. El agua se la quedan las élites en Murcia. Eso lo sabrán en Murcia. Yo no me voy a meter con nadie. Yo lo que reclamo es una mejor... Pero defendemos el Tajo. Lo defendemos. Y en Murcia también. Yo lo que quiero es eso, que se entienda que el Tajo necesita otra gestión y que en la actual no es buena y no requiere el Tajo. Mi nombre es Soledad. Soledad. Estamos en contacto si te encuentro por Facebook y eso, ¿vale? Y si no, dame un toque. Vente. Vente. A ver. Estamos ya en la Braza de Sol. Llegando, llegando a la Braza. A sus trabajadores. A ver. Correos se defiende. Correos se defiende. Correos se defiende. Dale, dale. Correos se defiende. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Correos en lucha. Y lo que queda por luchar en Correos, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Qué reivindicaciones tenéis a día de hoy? Pues reivindicamos la expulsión y excluidas de todas las trabajadoras de Correos. Las bajas por enfermedad, que Correos maltrata a sus trabajadores por bajas médicas y por la salud en concreto. Me consta eso, ¿eh? Vengo de Murcia y me consta. Y la precariedad laboral también que hay. Mucha precariedad. Contratos, basura y mucha precariedad. ¿Y qué podemos hacer la ciudadanía? Pues nada, seguir luchando y estar en la lucha con nosotros, que para eso lo estamos haciendo. Para que todo el mundo se una y sepan lo que está haciendo Correos, que al fin y al cabo todavía es estatal. Y no cumple con todo lo a Correos, sino a todos los... ¿De qué manera puede apoyarnos? Haciendo las cosas bien, no quitándonos todos los derechos, los pocos derechos que ya tenemos, sino apoyándonos. Pues desde Murcia, nuestro apoyo también. Es que es un tema que también me tiene a mí concienciado, porque en Murcia conozco bastante gente muy buena que ha sido bastante maltratada. También. Sí, también, Correos también. Sí, está haciendo auténticos crímenes. Y se quedan ahí en el ostacismo social, pasas de verlas todos los días en tu edificio, en tu casa, a no verlas más. Y es injusto. Exactamente. ¿Va? Exactamente. Y somos personas. A veces se unen muchas más. Gracias. Estamos aquí. Por si te preguntas qué es, ahí estamos. Gracias. Vale. Gracias. Bueno. Vamos. Nos damos abasto a todo. Tantísima gente. Esto se va a abrir ya. Esto es impresionante. 25% de batería. La batería va a menos. Bueno, y la manifestación... Es que sigue llegando gente. Es que sigue llegando gente. Es impresionante. Y al que no le guste, que se jode y que se aguante. Es impresionante. Y al que no le guste, que se jode y que se aguante. Y al que no le guste, que se jode y que se aguante. Y al que no le guste, que se jode y que se aguante. Y al que no le guste, que se jode y que se aguante. Sus trabajadores. Correos, maltrita. A sus trabajadores, no hay otra manera, o con la patrónal, o con la clase obrera. ¿O con la patrónal, o con la clase obrera? Una pregunta, buenas. Bueno, bueno, oye, que sí, que también puedes ver un... Hemos hablado ya con correos, pero, a ver, ¿tú vienes de Correos en Lucio también? Yo soy de Correos, de la plataforma, la PES. Ajá, ¿y qué estáis reivindicando aquí? Venimos de Valencia, a ver, estamos reivindicando que en Correos hay mucha precariedad. Bueno, tenemos muchas cosas que reivindicamos. Yo estoy excluida de las bolsas desde mayo, porque se han desecho de miles de eventuales que llevábamos 20 y 30 años de antigüedad en Correos. Y, vamos, se han montado las bolsas de una manera para que no nos puntúe la antigüedad y, bueno, deshacerse de todos nosotros. Luego, aparte, no hay contratación, despiden por enfermedad, están haciendo contratos precarios de cuatro horas. Y, bueno, estamos reivindicando todo esto. Llevamos un montón de tiempo en la lucha. Yo ahora mismo llevo sin trabajar cinco meses, estoy en la calle. Y he trabajado para Correos 20 años. Y eso estamos reivindicando. Muy bien, pues que tengas, no suerte, sino que respeten tus derechos y que consigas de nuevo el puesto laboral que mereces. Eso espero, luchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, lo puedes ver aquí. Estamos en directo, ¿vale? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo no? Estamos en directo. Ah, ¿estáis en directo? Estamos en directo. Y se queda grabado. Lo podéis guardar y repartirlo donde queráis. Muchas gracias. Dime. Si queréis... No, yo no. Lo de la compañera, no. Bueno. Bruno. No, antes hemos hablado también con compañeros vuestros. ¿De la compañera muerta? Ah, no, es verdad, no, es cierto. Mario, ¿alguien lo quiere escuchar? Bruno. Sí, que... Sobre lo de Irene. ¿Los de Irene? De la compañera muerta. Sobre Irene, sí. Bien lo merece. Dame una entradilla, si puedes. Dime. Te empiezo a contar directamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque yo en esto de qué me quedo sin palabras. Igual que estamos la mayoría de nosotras y nosotros, cuando vemos cómo en correos aumenta la precariedad y eso también se está traduciendo en cada vez más enfermedades, cada vez más lesiones, incluso en muertes, como el caso de la compañera, mientras repartía en moto. Una compañera eventual que tenía un trabajo miserable, como la mayoría de nosotras y nosotros, y que probablemente por ese empeoramiento de las condiciones de trabajo ha perdido la vida, con solo 39 años, en Vitoria, mientras realizaba su trabajo. A Irene no la vamos a olvidar nunca y nosotros no la conocemos la mayoría en persona, pero es una de nosotros y esta lucha va a continuar por los derechos de todos, pero también por ella y por su memoria. Y hay muchas personas que continúan en un estado muy precario y que ponen en riesgo su integridad física cada día en correo. Sin ninguna duda. El hecho de que no se respeten las normas de prevención de riesgos laborales, el hecho de que la presión de la empresa cada día haga que trabajemos en malas condiciones, si los materiales suficientes, muchas veces faltan los EPIs, el material mínimo para trabajar y sobre todo la presión y el estrés al que nos someten las jefaturas intermedias, hacen que las lesiones, las enfermedades laborales y por supuesto también algún fallecimiento, sobre todo para las compañías y compañeros que reparten en vehículos, puedan estar a la orden del día. Y por eso la lucha no se puede detener, porque esta es una lucha por el futuro, por los derechos y por la propia vida. Pues la vida de Irene no debe quedar en vano, no debe ser en vano. Yo os agradezco mucho a Correos en Lucha el haber dado visibilidad a eso, porque de otro modo no me habría enterado. Es imposible de enterarse de situaciones como esa, al menos de estar en contacto con la propia gente, con las propias luchas. Y os lo agradezco de que, de alguna manera, siendo algo ingrato y desagradable conocerlo, al menos sirve para tomar conciencia de eso. Efectivamente, a vosotros, muchas gracias y a seguir en lucha. Muy bien, pues lo que podamos hacer. Yo estoy en Murcia, pero si hay que viajar, se viaja. Esto nada, quédatelo y lo repartes por ahí, lo que quieras. Perfecto. Vale, o hace fotografía, lo que sea. Yo lo moveré. Vale. En Murcia es que llevamos 410 días seguidos en la calle, ¿sabes? Claro. Y estamos reventados. Sí, sí. Pero si hay que ir a otro lado, se va. Vale, como hoy. Y si nos toca a nosotros ir a Murcia. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mario. Mario Murillo. Gracias, Mario. A vosotros. Muchas gracias. ¡Mario! Gracias. Vamos a entrar los bomberos y con las luchas. Venga, vamos también para allá. Hay mucho. Gracias. Hay muchísimos colectivos pendientes. ¿Qué es la plataforma? A ver, vente por aquí. Hola, buenas. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿quién? ¿Quién nos habla de aquí? ¿Quién nos habla? No, pues yo vengo de Murcia para mostrar que hay mucha gente luchando hoy en Madrid. Ricardo, venga, Ricardo. Y mostrar que hay colectivos, ¿no? Venga, venga, venga. Ahí los compas que están ahí. Venga, va para allá. Ándalo. Vamos a ver si quieren hablar. Bueno, están ahí ocupados, ¿eh? Están ocupados, están ocupados. ¿Compas, Ricardo? No quiere... A ver. No, no saben lo que hacemos. Bueno, estamos transmitiendo, estamos transmitiendo en directo, en internet. Pasa que estoy agotado. Desde... ¿Dónde venís? De Parla. De Parla. Ah, ¿soy Parla? Hostia, es Pasa, Parla. Madre mía, la de trabajazo que estáis llevando los últimos meses, ¿eh? Sí, hay muchos desahucios. ¿Muchos? Eh. Y que los estáis parando, ¿eh? Por supuesto. Con dos cuyones y con dos avarios. Por supuesto que sí. Que yo los sigo de cerca y... Bueno, nos queda poco tiempo de retransmisión. Tremenda la cantidad de gente que sigue llegando aquí a esta Puerta del Sol. Insistimos, la manifestación salió de Atocha a las seis de la tarde. Si nos movemos... Cambiamos todos. ¿Sigue entrando gente a la plaza? Buah, impresionante. Sí, sí. Totalmente, ¿eh? En este caso, están entrando de partidos políticos. Ah, no, míralos. Están allá, al final. Buah, la... Sindicatos y partidos políticos llegando ahora a la plaza. A la Puerta del Sol. Impresionante. Núria, saludos, Núria. Estamos en Madrid. En tu Madrid. Estamos en Madrid. Hasta luego. Sí, vamos. Sí, vamos. Bueno, si se nos acaba la batería, iniciaremos otra retransmisión con otro dispositivo. Y luego, por supuesto, en las vías, ¿eh? Que estamos en Madrid, pero todos los días nos vemos en las vías. No te pierdas la retransmisión, porque la gente somos los medios. Los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. En torno a 8 y media, 9 menos cuarto, en las vías, en Murcia. Porque Murcia no se parte, Murcia se comparte. Pero ahora estamos en Madrid. Estamos en Madrid, en directo. Si nos movemos, cambia todo. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? La gente se arrastraba por el páramoso asolado, los pocos descondidos. Estamos en Madrid. Si nos movemos, cambiamos todo. Manifestación que ya ha concluido, pero que la gente sigue llegando. Desde entonces lo llamaron el árbol del ahorcador, el árbol del ahorcador. Desde entonces lo llamaron el árbol del ahorcador, el árbol del ahorcador. Gracias. Impresionante la cantidad de gente en esta manifestación. ¿Se sabe, Dani, qué estimación de afluencia hay para esta manifestación? No, no, no se sabe, no lo sé. Madre mía. Vamos a los organizadores. Van a leer el manifiesto. Paradas y paradas y paradas. ¿Cómo está vos? Dime. Por las cosas de la crisis y también las cosas de la crisis, se han hablado de medidas antifociales, recordes de derechos sociales, laborales y políticos, como la línea de paz, que nos han arrastrado a la precariedad. Están leyendo el manifiesto. Vamos a ver si podemos verlo y escucharlo. ...un herramienta más para desposeer a la gente y favorecer a las élites. Y nos han llevado a una situación insostenible. Gran parte de la ciudadanía, las organizaciones feministas, sindicales, ecologistas de izquierda, las mareas, etcétera, a pesar de todos estos años de lucha y movilización, seguimos viendo cómo la situación se mantiene. Los avances son muy lentos e incluso empeora y crece la incertidumbre frente al futuro, por lo que creemos que vuelve a llegar el momento de organizarnos, unirnos y caminar juntas para empujar y que las cosas cambien a favor de la mayoría social, trabajadora y de las capas populares. Queremos que los gobiernos sepan que estamos con los clientes. Aquí va una lista dedicada a todos los políticos y políticas de este país que seguro nos están escuchando. Vamos allá, compañeras. Redistribución de la riqueza. La riqueza tiene que estar al servicio de la población para cubrir sus derechos. Para ello exigimos impuestos progresivos y solidarios para que pague más quien más tiene. Una lucha eficaz contra la evasión y la efusión de impuestos. Sanciones firmes tanto a bancos como a intermediarios que faciliten la huida de la riqueza del país a paraísos fiscales. Una banca pública al servicio de la ciudadanía y controlada por esta. Eliminación del artículo 135 de la Constitución. Las personas primero por la justicia fiscal y social. Y para ello también expropiación de los sectores estratégicos de la economía. Vamos con los derechos a conquistar. No nos conformamos con recuperar los derechos perdidos por el austericidio. Además exigimos la derogación de las reformas laborales. El blindaje de los derechos sociales en la Constitución. Los servicios públicos son los que garantizan los derechos esenciales de las personas. Y por ello hay que revertir las privatizaciones del sector público. Sanidad de calidad, pública y universal para todos los habitantes, con independencia de su estatus jurídico. Derogación de la Ley 1597 y del Real Decreto 16 de 2012. Educación de titularidad y gestión pública, laica, gratuita en todos los niveles, inclusiva, democrática y de calidad desde el nacimiento y para todas las personas. Exigimos la derogación inmediata de la LOMCE, el Plan Bolonia y el Decreto 3 más 2. Invertir al menos el 7% del Producto Interior Bruto en educación. Que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Paralización por ley de los desahucios sin alternativa a las familias vulnerables. Ampliación de los parques de vivienda pública en alquiler e intervención en el mercado de alquiler para frenar la especulación frente a las ejecuciones hipotecarias. Dación en pago retroactiva y medidas indemnizatorias a las familias por la estafa inmobiliaria. Derogación de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones. En particular la supresión del factor de empobrecimiento, mal llamado factor de sostenibilidad. Mantenimiento del sistema público de pensiones recurriendo a los presupuestos generales para garantizarlo. Pensiones públicas revalorizadas anualmente según el IPC Real, con cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo y revisión urgente de la congelación de los últimos 10 años. Una ley de dependencia que no deje a nadie atrás y con inclusión plena de las personas con diversidad funcional. Transporte público, social y sostenible basado en el tren, la marcha a pie y la bicicleta con los demás modos y medios como complementarios. Igualdad de salarios entre hombres y mujeres, sean migrantes o no. Acabar con la impunidad del franquismo para lo que exigimos, el pleno reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo y el fascismo, con similar trato y derechos que a otros colectivos de víctimas de violencia y de agresiones a los derechos humanos, mediante la aprobación de una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del franquismo. La investigación judicial de los crímenes del franquismo y la transición, la condena penal de sus responsables y que se declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales represivas del régimen, así como de la legislación que dio impunidad a los crímenes franquistas. Iniciamos ahora otro bloque importante porque sin planeta donde vivir no hay posibilidad de sostener los derechos. Recuperar el planeta por un mundo rural vivo, fundamentado en modelos agroecológicos sustentables que permitan el acceso a una alimentación sana, saludable y respetuosa con el medioambiente, que promueva las economías sociales y solidarias y defienda una vida rural digna, carente de represión y de medidas punitivas. Nos acordamos especialmente de los compañeros y compañeras de Fraguas o del Calabacino. Por un nuevo modelo energético de gestión pública que potencie las energías renovables y el cierre escalonado de las centrales nucleares, según cumplan su permiso de explotación de 2020 al 2024. También pedimos la derogación de los permisos a las grandes obras incompatibles con el entorno y el cese de la política extractivista, como la mina de urano del retortillo de Salamanca o los proyectos de macrogranjas. Por la moratoria de las obras del AVE y el incremento de las inversiones en los trenes de cercanías y regionales. En defensa de nuestros ríos y por el agua pública. Detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos. Reducir las demandas de agua, así como la revisión de aquellas infraestructuras hidráulicas obsoletas, en desuso o insostenibles. Revertir los procesos de mercantilización del agua y privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Garantizar el derecho humano al agua. El agua es de todas y de todos. Para mantener una vida digna, exigimos también, no solo deseamos recuperar la calidad de vida, exigimos, queremos vivir en armonía y respeto mutuo y con la naturaleza. Queremos que se nos garantice la existencia de una renta básica. Queremos la derogación de la ley Mordaza y de las leyes y normas que impiden la libertad de expresión. Queremos un sistema judicial imparcial, no patriarcal y no liberticidad. Queremos políticas migratorias que permitan la libre circulación de las personas y que garantice todos los derechos a las personas migrantes. Suscribimos las reivindicaciones básicas de la campaña El racismo nos encierra. Derogación de la ley de extranjería. Despenalización de la venta ambulante. Cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Papeles sin contratos, empadronamiento sin domicilio, nacionalidad sin examen y sanidad para todas las personas. Compañeras, queremos conciliar la vida familiar y la vida laboral con corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Y terminamos. Queremos constitucionalizar el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, garantizando la interrupción libre del embarazo despenalizado, sin tutelas, sin obstáculos y en la sanidad pública. Compañeras, compañeros, la lucha es el único camino. Adelante. Adelante. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Pues vamos a acabar aquí esta manifestación. Está lloviendo. Podéis comprobar. No, lo que queremos es mostrar que la gente lucha pese al agua. Total, somos de Murcia. Mojarnos nos va bien también. Sí, verdad. Sí, porque nos va a caer una buena aquí ya. Hazle el zun a la tri. Aquí nos va a caer la del pulpo. Venga, vamos a cortar ya así. Impresionante la cantidad de gente que hay. En un rato nos vemos en las vías, en Murcia. Cuadrigentésimo. Primer día. Cuadrigentésimo. Un décimo día consecutivo de protestas. 411 días seguidos de protestas. En un rato, en un rato desde Murcia. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Cris de mar. Y Sara, y Sara. Hasta ahora, una rata.